los contenidos temáticos desarrollados en este curso a través de las unidades implementar las condiciones del estado social de derecho y sus principios rectores y el marco legal y socio jurídico para la formación ciudadana pretenden abordar algunos elementos conceptuales y prácticos que le permitan al estudiante identificar los mecanismos legales y constitucionales para desarrollar sus competencias ciudadanas en aras de que puedan reconocer los escenarios y espacios para hacer uso de estas de manera ética y responsable y con esto reconocer analizar y posiblemente remediar las problemáticas históricas económicas sociales y políticas de manera progresiva que impiden el cumplimiento idóneo del estado social de derecho que actualmente profesa la constitución política de 1991 en este orden de ideas se pretende que el estudiante que desarrolle el curso en mención pueda fortalecer su formación integral no sólo como profesional o ciudadano sino también como ser humano que al coexistir con su entorno debe buscar las estrategias para resolver sus conflictos a través del diálogo y el reconocimiento de las diferencias el respeto con la intención de promover personas con una visión sólida del contexto social político y cultural del país y 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